A su nombre hermanos En esta noche Un aplauso a los bendecidos en esta noche Un momento, la palabra del Señor rápidamente En el mismo libro Vamos a dar un final A la palabra de Dios en esta noche, amén Dios que te ucheja la juventud En este momento Yo creo que ya es el momento De que van a finalizar A esta fiesta Jóvenes yo les digo con todo mi corazón Ánimo en la obra del Señor, amén Dios que nos bendecir también a otros jóvenes De otras comunidades Que hoy presente Que la bendición de Dios Bueno Eclesiástico en el mismo capítulo En el verso 10 Ahí vamos a estar en la palabra Y lo vamos a terminar Cada día que te dice que no vas a poder Ahora en este momento que van a lecturar La palabra Cubigrugrugrugrugrugrugrugrugrugra 11 dice Pues el Señor es ternura y misericordia Perdona Perdona nuestros pecados Y nos salva en los momentos de angustia Hay de los flojos que dejen caer sus brazos Hay del pecador que niega elegir Hay de los flojos que no tienen confianza Por eso no serán protegidos Hay de ustedes que no han perseverado Que harán cuando el Señor les pedirá cuenta Palabra del Señor Que quedó la palabra del Señor en esta noche Ya para terminar Vamos a ver los últimos versos de la palabra A los hermanos Cuando Dios los llamó A este pueblo Que les voy a llevar A la tierra prometida Amén ¿Lo saben hermanos? Pero fíjense que hermanos Dios no es malo Dios es bueno en su palabra dice Hermano que la palabra dice Pues el Señor es ternura Pero a veces hermanos Yo no sé Si usted hace la pregunta Algún momento Que Dios está con nosotros Pero hermanos Si yo estoy luchando Pero porque todas las cosas me salen mal Pero hermanos Si todo lo que Que no No es el tiempo Pero no es la bendición En la palabra En este momento Que cuando el pueblo Hermanos ¿Cuándo tiempo Dios En la esclavitud? Amén Amén Están aquí jóvenes ¿Cuándo tiempo Caminaron? ¿Se acuerdan que ustedes Ministerio de Alabanza? Cuarenta años Cuarenta años Bueno Dejemos eso ahí Lo que En este momento Cuando Dios En la esclavitud No es porque La bendición de Dios No es porque La tierra prometida No Sino que Viendolo bien Hermanos Este tiempo Es porque Ellos también Se revelaron Delante de Dios Porque En Shikinemak Tretzik Y Kubi Gran Recuerden Los Que les pasó A sus antepasados ¿Quién confió En el Señor Y se arrepintió De haberlo hecho? ¿Quién perseveró En su temor Y fue abandonado ¿Quién lo llamó Y no fue escuchado? Ahora mismo Hermanos En estos tiempos Tal vez Pero no hay respuesta Porque Dios Quirió La caslemán En la vida De este pueblo Que Dios En esa cosa Pero muchas Muchas veces Hermanos A veces En esta situación Que van a aceptar La palabra Pero a veces Hermanos Llega en la mente Y así sucedió Con este pueblo Por eso Hermanos Cuando Dios Los sacó Dios Tenía planes Dios Óvaro Pensar Óvaro Chombal Chiqui Le relicuál Pero cada momento El pueblo El pueblo Hermanos Que van a arrepentir Que Entonces Lo que Un ejemplo Que la bendición De Dios Está por La bendición La tierra Prometida Está por Momostenango ¿Cuánto minuto? A una Así más o menos Si van a Calcular ¿Cuánto minuto a pie? Una hora Más o menos Una hora ¿Cuánto tiempo Se hace De aquí a pie A Huevetenango? Bah Hablemos De aquí A Huevetenango Así estaba La bendición La tierra Prometida Está A un A un Día Pero Como Dios Reza Hermano Cada momento Se quejan Hermanos Que 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 Bendición Que No Solo Que Dios Les ha Hecho El favor Para Que La gente No Estamos Bien Como Estamos Día Dios Entonces Dios Que ustedes que son rebeldes Mejor No los llevó para Huevetenango Sino que Shuyach De Momostenango Después de Momostenango Hasta Santa María Chiquimula Después de Santa María Chiquimula Shuyach De Zacapula De Zacapula Desde Quiché Shuyach De Guatemala ¿Será que no será más mejor Shuyach Si no es directo a Huevetenango Les queda cerca Un día Pero como son rebeldes Que Shuyach Dios quiere sacchar Para ese fracaso A esa esclavitud Pero Entonces Shuyach Dios Pues si no quieren Pues mejor que ya no los ni vuelta Y Fueron a recorrer Todo el mundo Después llegaron ¿Por qué? Porque Porque la gente No tienen confianza Amén Ahora la pregunta Ahora el mensaje En este momento Jóvenes Las cabillas Tracas de mal Chanín Pero si yo quiero salir En eso Pero el fracaso Pero las problemas ¿Será que porque No te has comportado Con rebeldía Delante de Dios ¿Será que porque Dios te quiere sacar? Pero cada momento Cuando llega tu debilidad Las cosas del mundo Señor yo quiero la bendición Pero es que lo que pase Me cuesta dejar las cosas Migo Sí Señor Pero ¿A qué? Bueno Dios Mejor ¿Tan siquiera Señor Una hora En el campo De fútbol No mi Véngase por acá Yo te voy a dar Tu bendición Gracias Señor Pero dame tiempo Escucha muy bien Y era la conducta Ese pueblo Por eso hermano Tardó mucho tiempo No se va a hacer De ese tiempo Pero como que Que no Májate Sí Pero como Ahora Hay dudas Hay problemas Por eso la palabra De Dios Como y hermanos Pues el Señor Es ternura Y misericordia Perdona nuestros pecados Y nos salva En los momentos De angustia Amén Si hemos visto La mano De Dios Hay que confiar En Dios Amén El mensaje En este momento Confiemos En Dios De corazón No solo De labio Hermanos Amén Joven Rachaco En este momento La palabra Nos invita Para que Hermanos Jóvenes No te dejes No te quedes En tu angustia Si cabaj Que te campla Problema Porque tú Lo quieres Si cabaj Que te campla Pobreza Porque Cuantos jóvenes Ahora Hermano Porque estás Fracasado En la parroquia Hermanos Hermanos Hay jóvenes Que Hermanos Cuando Hay dos jóvenes Papá De la casa El chofer De la casa Pero Sabe una cosa Como Le papá Le da duro Al vicio También Uno de sus hijos También Le dio duro Al vicio Pero el otro Muchacho No No está Tomando No Siguió Ese camino Entonces Le pregunta Che Que Le pregunta Y usted ¿Por qué toma? Si porque Vi mi papá Como él toma Yo empecé A tomar Y usted ¿Por qué no toma? Ah si Porque vi mi papá El que está tomando Vio papá Y el que no toma También vio papá ¿Y por qué dices Que vio tu papá? Si vi mi papá Que está sufriendo En el vicio Mejor yo pensé Mejor yo no voy a tomar ¿Para qué? Se sufre Mejor voy a buscar Mi camino Mejor Quentarme a Dios Quentarme a Dios Dios va a Cucuy no Mac Dios va a Rezar en adelante Es por eso Tomé mi decisión Seguí a Cristo Jesús Y gracias a Dios Dios me ha bendecido Ahora Dios hermanos Perdona nuestros pecados Y nos salva En los momentos De angustia Pero una cosa Dice la palabra Hay de los flujos Que dejen caer Sus brazos Hay del pecador Que niega elegir Hay de los flujos Que no tienen Confianza Por eso No serán Protegidos Amén Amén Está esperando Bendición Joven Te digo De todo corazón Por gusto Estás aquí En este momento Por gusto Tu tiempo No soy el presidente Del grupo juvenil Caminando con Cristo Pero lo que pasa Que dice la palabra Hay de los flujos Que dejen caer Sus brazos Cuando hay una flojera Hermanos Si no hay oración Muchos hermanos Como dice la palabra ¿Por qué no somos Protegidos? Porque Cuando 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 La tiempo Una Fútbol Cuando Cuando El tiempo Que viene En este momento Hermanos Estamos En mes De la patria Ah Cuantos jóvenes Ahora Cuiden sus vidas Sabe una cosa No todas las cosas Hermano Que no es bueno Ni todas las cosas Son buenas Hay que escoger Hay que escoger Fíjese que en las cosas De Dios Hay mucha flojera En las cosas De Dios Hermano Hay Hay mucha Pereza Pero Eso si no hay Pereza Ah Conozco Personas Hermanos Cuando Hay que escoger ¿Será que no quieres Se llama? Que dice la palabra Hay de los flojos Que dejen caer Sus brazos Hermano Si yo estoy Con los grupos Si estás en el grupo Si yo soy De la renuación Si sos de la renuación Pero solo de nombre La flojera Yo sé que los papás Lo estamos viendo También Si Hermanos Es flojo En la palabra De Dios Hay que apoyarlo Eso no es malo Me dijo una hermana Aquel día Hermano Es malísimo No Hasta a mí Me extraña Hermano Hay hermanos De edad De 60 70 años Pero cuantos Busca la bendición De Dios Busca la bendición Ancianos Pero gozan Hermanos Y los jóvenes Pero ve Que malo Un televisor De 40 pulgadas Que malo Que plasma Que ve Que allá Que allá Fútbol Hasta Con Que 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 Hasta Que 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 ¿Cómo Se Lama Eso Se Dejen Arrastrar Por Esas Cosas Hasta Contente Contente Mamá Mi hijo Ya te Viniste Cállese Mamá Ahorita Estoy Bravo ¿Y qué Te Pasó? No miras Pues que Perdió Tal Equipo ¿Qué Está Ganando Usted? La Pregunta ¿Qué Está Ganando? Hasta Lo He Visto Pero Bueno Los Que No Conocen A Dios Bueno Hasta Bien Hermano Pobrecito Hasta Que Que Te Pasó Camineta Amigo ¿Qué Pasó Mi amigo? Perdió Mi equipo A mí ¿Y qué Te Pasó? ¿Qué Equipo Tienes? Ah Es que Tal Equipo De Fútbol Perdió Por eso Me Echó Mi Trago Ahora La Pregunta Si Gana Ese Equipo ¿Qué Te Va Dar A Usted? Nada Entonces Dios Hermanos Cuando Hay Cuando Tenemos Hermano Esa Pereza De No Orar Muchos De Los Jóvenes Ahora Por eso Yo Le Digo Mi Pato Oremos Que Van Orar Que Tache Dios ¿Qué Le Pediste A Dios Es Que No Encuentro Que Pedir A Dios Mira Mijo Hay Que Pedir A Dios La Bendición Dios Dios Esta sabiduría Dios Tache Dios Que Te Enseña El Camino Y Esto Y Esto Y Esto Pero Hermanos Que Dice La Palabra Hay De Ustedes Que No Han Perdón Hay De Los Flogos Que No Tienen Confianza Por Eso No Serán Protegidos Porque Solo De Labios Estás En La Iglesia Perdone Jóvenes Muchos Jóvenes Dicen Ahora Hermanos Aunque Hay Luchas Y Prueba Luchemos Hermanos Dios Nos Ayuda ¿Quién Flojera Hermanos En Un Mercado Un Joven De 14 Años 15 Años Un Celular En La Mano Por Favor Pasame Las Bolsas Andate Usted Si Queres Migo Por Favor Miren Para Acá Por Favor Entonces La Palabra Hermanos Si Que Cagro Choc Abro Dios Cujo Van Bendecir Si Que Caj Que Van Perseverar Dice La Palabra Hay De Ustedes Que No Han Perseverado Que Harán Cuando El Señor Les Pedirá Cuenta Amén La Palabra Hay Si No Oras Joven Si La O Señorita M Capante Oración Que Te Quede Claro La Palabra Dice Hay De Los Flojos Amén Quiere Decir Una Advertencia Hay De Aquel Joven Si Está Perdiendo Su Tiempo Está Dejando Que Las Bendiciones Se Van Porque Cabrán A Sufrir En Los Momentos Porque No Serán Protegidos Hermanos Porque Dios No Me Escucha Claro Que Dios Te Escucha Porque Dios No Da Respuesta A Mi Oración Claro Que Dios Te Da Respuesta Una Cosa Hay Que Tener Confianza En Dios Porque Para Estar Aquí Hermanos Dios Te Digo Una Cosa No Solo Venís A Llorar En Iglesia Nuestros Sacerdotes Nos Dicen La Parroquia Dios Que Seguidores Dios Que 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 A Cumplir Dios Quiere Adoradores Dios Quiere Seguidores Que De Verdad De Corazón Dios De Que Sirve Que Que Pero Cuando Llega Problema De Que 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 De Cuando Vienen Tus Problemas Entonces La Palabra Que Viene En Este Momento Hay De Los Flores Hay De Los Perezosos Hermanos Hago Una Lucha También Es Puro Mal Cuando Señor Quítame Esa Pereza Cuando Dios Que Toto Oh Como Los Jóvenes Ahora Van A Orar Hasta Cuando Van A Trabajar Porque Te Digo Eso Por Experiencia Y Por Testimonio Nos Levantamos A Las Tres De La Mañana Cuando Acabó Una Oración Mañana A Las Tres Me Levanto Uno Se Despierta Hasta Te Digo También Pero Si El Sueño Te Está Contagiando No No Ese Es El Momento Señor Yo Quiero Que Mi Sueño Sea Normal Papá Me Duermo A las Ocho Me Despierta A las Cuatro A las Cinco De La Mañana Por A las Seis Tengo Que Entrar El Trabajo Y A las Siete Y Mi Desayuno Que Mi Aguantó Un Mes Hermano Or También El Sueño Es Un Fracaso Hermanos Tremendo Hermanos Si No Lo Sabes Hermanos Pero La Palabra De Dios Hermano La Flojera Espiritualmente Y Físicamente Hermano Es Que Nos Queremos Saber Porque Si Es Cierto Mi Hija Mi Desayuno Que En Desayun Que Hay De Mujeres Hay Hay Nos Hombres En La Cama Se Sienten Hey Despertate Vamos Va Yo He Visto Hermanos De Veras Y Ahora Ya Es Chofer Pero Conmigo Aprendió Mira Mira Para Ser Ayudante Hasta Es Más El Chófer Se Quedó Durmiendo Un Rato Pero Hay que Chequear Hago El Camión Hay que Revisar Las Cientas Usted Tienes Tienes Que Levantar Es La Necesidad Hay Que Pensar Hay Que Luchar Tienes Tienes Hage Cód Tem Obra Tienes Cód Hay Ne Combina De Tienes D ce Ya No Tienes 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 I Tienes 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 Pero pensé Mira, hace eso, hace eso Hace eso, eso te va a llevar A la pobreza Hay que levantar pues La bendición, ahí está Físicamente y espiritualmente Muy bien Llegamos a nuestro destino Mira, cuando Dios Suba una obra Solo por eso hermanos Hasta en camiseta Gracias hermanos Que bueno Mejor que en bebé Bienvenido La familia Con mucho gusto Pero más no licencia La licencia no te va a hacer nada Y teniendo licencia también No te va a respaldar la licencia Confía en Dios Bueno, vamos a probar Bueno, vamos a probar Muy bien Poco a poco Poco a poco Con mucho gusto Entonces La palabra de Dios Que vive en este momento Hermanos Hay que tener confianza A Dios Que verdaderamente Hay que tener confianza Hay que tener confianza En Dios No nos pasamos Como escalera Sino que La bendición de Dios Dios En este momento Me dieron para media hora Dios Y Dios Hermanos Jóvenes En este momento A seguir Luchando En la obra de Dios Si el sueño Te está agarrando Espiritualmente Oyo Los servidores Chavich cheque Hermanos Chinaur Arbuk O Chavich cheque Los jóvenes Jóvenes Porque me pasa eso Porque ahí es donde Está la solución Si el sueño Físicamente Te está agarrando También Hay que buscar ayuda Porque muchas parejas Muchos jóvenes Se han perdido Por ese sueño También Físicamente Y espiritualmente Hay que tener Confianza en Dios Porque Dios Te pedirá cuenta Todo lo que estamos Haciendo en esta noche No solo es un gusto No solo es un delujo Sino que hermanos Dios Dios Y así que la bendición De Dios En otra próxima oportunidad En otra ocasión Si Dios Ánimo En la obra del Señor En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo